Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tomás González y aquí os traigo el capítulo 21 de The Lego Movie, el videojuego. Bueno chicos, les quiero comentar que estamos en el mismo punto de encuentro donde lo dejamos en el anterior capítulo, que bueno, si bien algo distinto es que rellené la zona, vacié la zona, perdón, para no tener que seguir buscando monedas y todo eso, y nos llevaría mucho tiempo, así que bueno, limpié un poquito la zona para que podamos continuar donde lo dejamos, así que vamos allá. Bueno, espérenme que tengo que agarrar la cámara, ahí espérate, que me están aquí atacando, espérate, vamos a pausar un poquito, quiero colocar bien la cámara, ahí, ahí sí, perfecto, ahora sí, vamos allá, vale, nos están atacando, eso es obvio, ah, nos están atacando por ahí, pero yo lo mato, bye bye, ah, perdón Batman, perdón Batman, vale, había atacado a Batman, pero bueno, no importa, ya, eh, bueno, primero voy a guardar, para, por si se va la luz o algo así, voy a guardar, primero vamos a guardar, vamos a guardar primero que todo, pensé que, ay, que la cámara, que pesada la cámara, tío, que me está enrollando ahí, vale, ahora sí, perfecto, ahora sí, ya guardé, muy bien, ay, que son pesados, tío, estos, estas, estas cosas, estos niveles y eso, son un poquito molestos, así que, bueno chicos, vamos a tratar de conseguir el 100% en este nivel, ya que es muy, pero muy difícil, ya que deberían ser muchas las monedas que tenemos que conseguir, así que, bueno, yo, bueno, yo lo voy a intentar, vale, si, si no funciona, pues bueno, es que debe ser, debe ser más difícil, porque en el punto uno es porque, eh, ya estamos en el final del juego, ya debería haber quedado muy poco, y entonces, por eso debe ser tan, no sé, así, bueno, vamos a acabar con esto, machacamos, nos ponemos a, el, este coso, agarramos a uno de estos, y lo tenemos que lanzar, su, eh, ahí está, listo, lo lanzamos, y listo, muy bien, ya, eh, ahora tenemos que pasar con, este, Vitruvius, eh, me lo voy a cambiar rápido a Vitruvius, vale, Vitruvius, me lo voy a poner rápidamente, y primero tengo que hacer esto para que podamos pasar, obviamente, ya, vamos rápido, muy bien, y listo, muy bien, ahora sí podemos pasar, ¿no? vamos a pillar un par de monedas, aquí, tío, llegamos a las 100.000, sí, llegamos, llegamos, perfecto, vamos, vamos, sigamos, vale, muy bien, perfecto, sigamos, perfecto, y saltamos, muy bien, bueno, continuamos, chicos, a ver, la chita, primero ataquemos al, al coso este, primero, toma, vale, primero, eh, busquemos más moneditas, yo creo que, con esas son, muy bien, muy bien, pillamos más monedas, muy bien, muy bien, perfecto, listo, ahora sí, pillamos las monedas, y, ahora, primero quiero hacer esto, que lo vamos a necesitar, ahí, pucha, ahora sí, perfecto, ahora sí, perfecto, muy bien, ya pillamos las monedas, y ahora ellos pueden pasar, pero, primero, necesito a, eh, barba metálica, y, ah, no, espérate, vení, 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 primero, quiero, eh, pillar las monedas, ya que estaban, ya que están aquí, las pillamos, pues, ya, eh, vení, necesito que haga esto, vale, vení, no me falles, por favor, que tenemos que hacer esto, vale, ya estamos aquí, vamos, vamos, a la, ah, no, vamos a por ahí, ay, no, ah, ayuda, 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 ay, que mala suerte, tío, ya vamos, por este primero, ya que está ahí distraído, vamos, por este, ah, no, no, sí, está bien, está bien, está bien, está bien, aquí muy bien ya está listo ese, vamos por el otro oh, espérate, ¿dónde está? ah, no, me va a cruzar con él ah, él está más lejos que yo, así que bueno vamos, 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 machaca bien, listo completado, muy bien perfecto bueno, este dice, este es el de los animos de Varma Metálica ah, vale, vale, vale cambiamos, lo arrojamos y lo ponemos y ¡bumba! listo bien, he hecho Varma Metálica, eres un crack vale, subimos y listo ahora él puede hacer esto que es romper esto ah, espérate que no le di espérate que, ahí ahí vamos ¿qué onda esto? ok ¿no era aquí? ¿vegarle? a ver mmm, raro mmm, raro ahora, que no daba, que raro que no daba bueno, sigamos muy bien muy bien ya estamos punto de control vale, vale ay, 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 ay vale bueno, continuamos vale, eh, vale podemos guardar pero no sé si guardamos ahora o o después yo creo que después chicos, ¿ustedes creen que llegamos al 100%? ay, chuta, me caí bueno, no llegamos a nada ahora más pero, eh, ¿ustedes creen que llegamos? sí o no porque yo creo que hay una posibilidad de que lleguemos ay, tío ah, tío, tío, tío ya con cuidado al romper no, uff, casi me caigo, tío es que es para eh, tener las las monedas estas eh, pillamos monedas con cuidado vamos pillando monedas muy bien ya creo que ya eh, un pequeño porcentaje más de monedas yo creo que sí sería muy bien vale eh, bueno vamos a guardar en primer lugar porque puede pasar algo vamos a darle guardar y continuar vamos a ponernos a este super cool que tiene que pasar por aquí por este las uy, la uff a ver ah, ¿qué pasó? eh eh uy espérate que raro ahora que no que rayos que no 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 podía pasar bueno para la próxima ya esto esto lo tengo que romper ¿no? o algo así ah, vale eh super cool tiene que ah, vale ya vale super cool tiene que hacer esto obviamente listo ella va a inventar algo obviamente tiene que inventar algo para que ellos puedan pasar ya primero quiero pillar las monedas porque hay muchas monedas por aquí vale 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 vitruios ¿qué ha pasado? vitruios se había más buggeado vale me pongo a imex porque lo necesitan aquí primero voy a romper aquí monedas vamos a romper me olvidé romper moneditas perdón 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 chicos perdón vamos a seguir rompiendo y cogiendo moneditas ay no lo vi no lo vi vamos a seguir ya yo creo que ahí porque si no nos va atacar en la serie y bueno vamos a romper aquí rompemos vamos vamos eme tú puedes tú puedes y listo eh vale eh veni vamos a ponernos a veni por qué no a veni vamos listo muy bien perfecto vamos a continuar pero primero quiero pillar las moneditas vamos hay que tomar impulso todos todos salten morí ah no pillar las monedas vamos a poner a palman 3 2 1 a lo logré lo logré vale hay chuta vámonos vamos a seguir vamos a seguir pillando moneditas esto esto y esto listo vale vamos a continuar primero primero las está súper cerca de mi y no lo pude evitar a moneda azul que no se me vaya bien vale primero quiero me presta vamos a pillar más monedas perdón perdón alfred alfred perdón ya a ver ah ya perfecto ya ya teníamos que hacer eso ya perfecto vamos vamos batman tú puedes y boom va muy bien ah ya es súper cool ya queda súper cool no me la hemos utilizado mucho así que tom pum y listo veamos haz tu trabajo súper cool haz tu trabajo ingresa el código en ese teclado pues bueno ya me lo iniciaría pues tranquila que voy a pillar monedas porque yo quiero el 100% es que no entiende no pero no entiende y ah ya entonces es 0 0 2 ah perdón 0 punto 2 ah 0 punto 2 ¿dónde está el 5 5 ah 0 0 punto 2 5 6 9 y 7 vamos muy bien lo puse bien lo puse bien lo puse bien muy bien desactivamos el láser muy bien y ahora nos ponemos a batman machacamos esto no entiendo no entiendo para que sea esto pero bueno ya nos vamos a divertir muy bien espera 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 ¿qué está pasando? ahora uno de sensores de movimiento es el centro de 4 4 oh oh ¿estás pensando lo que estoy pensando? no no ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¡cuánto metálico! eso fue increíble es la primera ley del mar nunca le des la espalda a un girata Cuando hayan entrado, usarán su conocimiento técnico para buscar la nada. ¡Solga, computadora! ¡Genial! ¡Una computadora que habla! ¡Ves a activar los sistemas de diseño! ¡No, no! ¿No es activar el plan en este punto? ¡Ah!